¿Cómo fue el objetivo deportivo? La estrella estaba muy bajo en la tabla, entonces siempre cuando uno va a un club el objetivo principal es por lo menos pelear el campeonato, por lo menos apuntar a eso. Bueno, armé un proyecto ahí, lo presenté el viernes y si el proyecto me lo avalaban en todos sus términos, iba a intentar hacer una estrella que se autofinanciara solo por el proyecto que yo hice. Entonces me lo aprobaron, les dimos para adelante y hoy lo primero que hicimos en el proyecto fue armar un buen equipo competitivo para que sea un poco el llamador de la gente. Armamos creo que un buen equipo, después lo otro que hicimos, bueno, es fundamental que tuviese un buen profe, este año William va a seguir trabajando con nosotros. Después lo otro que hicimos es que se rodeara alguna gente de mi confianza que conozco hace años de acá del club. Toda esa gente vino hasta por demás porque yo pensé que iba, yo entregué 10 carpetas al proyecto y cuando vine acá me encontré con 30 y pico personas, cosa que quedé impactado. Y bueno, ahí se armó un poco, ya el sábado me llamaron que había muy buena disposición de la gente acá de que esto se comenzara el lunes y bueno, y acá estamos, comenzando una nueva etapa. ¿Se puede comentar algo acerca del proyecto y en qué consiste, por lo menos por arriba un poco? Sí, el proyecto, bueno, lo primero que te lo dije anteriormente, armar un buen equipo competitivo, que sea un poco la atracción también de la gente que venga a ver buenos jugadores, apostar a jugar al fútbol, que es un poco el gancho, que venga gente, que es parte del proyecto, que venga cierta cantidad de gente durante todo el año porque también es parte de la autofinanciación del proyecto. Después conseguimos un auto de 0 kilómetros, conseguimos una moto de 0 kilómetros, dos LSD 50 pulgadas y bueno, se hizo una rifa, se va a hacer una rifa, perdón, y bueno, con los ingresos de esa rifa, creo que el proyecto se autofinancia totalmente solo, también ya nos enteramos que, por suerte, alguna gente colaboró y para empezar todos los gastos iniciales, el dinero ya está, o sea que estamos re tranquilos en ese sentido, y bueno, un poco pasa por ese proyecto, también la presentación la queremos hacer con el equipo de Montedeo, que también es un gancho para que venga la gente, es un poco la idea de ese proyecto, y que si todo sale dentro de los paneles normales, el proyecto es totalmente viable y confiable, y que también yo soy un poco la garantía de ese proyecto, si pasa algo, yo soy la persona que me hago cargo del financiamiento de ese proyecto. Hablabas de un equipo competitivo, Carlos, ya se conocen oficialmente varios nombres, Jorge Díaz, Sergio Sufo, César Víquez, ¿es verdad esto así? Sí, no, el primero que fui a Ocas fue un amigo, para mí un hermano, para mí como el Pata Mucho, el primero que fui a Ocas fue a él, dije, Pata, quiero que me dé una mano, porque el Pata vive acá en la cancha, somos compañeros hace años, trabaja a veces conmigo, y a quien quiero mucho, y él me dijo que sí, que me iba a acompañar, bueno, después ahí, a partir de ahí, empecé a hablar con Cabezadilla, que estaba sin equipo, con Sergio Sufo, con Víquez, también le hablé con unos botijas que están juntos, como Esteban Rondán, con Leandro, mi hijo, que me va a acompañar este año, con Emiliano Zuccorino, y con Botijas que a mí me gustaba mucho, estaba en Inferiores Juventud, bueno, la remé, para ver en qué condición estaba, para ver si lo podemos lograr, ponerlo en forma, para ver si juega este año, también pedí a Toledo que viniera, que me gusta mucho, pedí también a Botijas que estaba en Peñarol, este Facal, que me encanta, Gatón, por la explosión y la velocidad que tiene, porque la idea es tener un equipo medio compacto de jugadores de entre 20 y 23 años, y alguna experiencia también dentro de la cancha, porque creemos y estamos convencidos que el fútbol hoy es físico, y bueno, como hicimos algo parecido a lo que hicimos en Juventud, la idea de este año, hacer, porque creo que lo del año pasado en Juventud, para mí, pasando de raya a fin de año, fue positivo. ¿El zaguero colombiano este también está confirmado que va a venir? Sí, el zaguero, que no te lo había mencionado, es un colombiano que sí, que el año pasado estuvo en Juventud, este año está actualmente practicando en Feni, y me confirmó que para el miércoles ya estaría acá, simplemente hoy no vino, porque hoy entrenó muy fuerte con Feni de mañana, y estaba muy cansado para mí, y yo le dije, cuídate, y el miércoles estaría acá sin ningún problema. Hablabas también de la parte física, ¿está confirmado William Mota? Sí, 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 está confirmado William, la verdad que es una alegría, primero porque me aguantó, tenía dos o tres ofertas, y me dijo, Carlos, espero por vos, y bueno, esperó, esperó, hasta el último momento, y bueno, fue parte del proyecto que él tenía que estar, y bueno, y la gente acá de Estrella lo acompañó también en el proyecto, con él en la cabeza, en la parte física. Y tiene una cancha, digo, que ayuda al buen fútbol también. La cancha es un espectáculo, la verdad, quedó ahora, en principio la vamos a nosotros y Juventud, pero la cancha está hermosa, la verdad que es un placer la cancha, y lo otro, unas cosas que es prioridad para mí es que logramos, que yo le dije a la dirigente que lograran conseguir el gimnasio ahí enfrente, el gimnasio no, es un galpón, pero que nosotros el día que llueve queremos entrenar ahí para no perder. Carlos, nombraste el pasar, Juventud, y dejame preguntarte, te quedaste por ahí con lástima de no poder dirigir el equipo de Juventud en la Copa del Club, que ustedes clasificaron. Y sí, era un premio, ¿no? Pero está, yo desconocía que a fin de año hubo cambio de directiva, bueno, hubo cambio de directiva, cosa que a mí me parece bárbaro, todos los proyectos en el fútbol son viables, después a fin de año se pasa raya y se ve si es bueno o malo. Yo lo único que te puedo decir hoy es iniciarle lo mejor a esta nueva directiva, a los jugadores, al cuerpo técnico, yo tuve un pasaje espectacular en Juventud, y un agradecimiento en especial a los organizadores, que la verdad es que conmigo me dio la chance de dirigir, y a mí este año me salieron cuatro propuestas de trabajo, y me quedé con la estrella porque es el club que yo quiero, y me inicié acá como futbolista, ¿no? Tuviste un muchacho de Artigas también, ¿no es verdad? Sí, simplemente lo de Artigas, sencillito, tenía todo arreglado, simplemente que no quisieron que yo llevara al profe, y a mí me parecía que un cuadro que a pie va a ser campeón, tiene que llevar a un profe, porque me parecía que es lo ideal en este fútbol que hoy el físico tiene mucho que ver. Gracias.